La vida de Jesucristo y su Santísima Madre, desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José, según las aficiones de la beata Ana Catalina de Merich. Llegada a Belén. Desde el último alojamiento, Belén distaba unas tres leguas. Dieron un rodeo hacia el norte de la ciudad, acercándose por el occidente. Se detuvieron debajo de un árbol fuera del camino, y María bajó del asno ordenándose los vestidos. José se dirigió con María hacia un gran edificio rodeado de construcciones pequeñas y de patios a unos pocos minutos de Belén. Había allí muchos árboles. Numerosas personas habían levantado sus carpas en ese lugar. Esta era la antigua casa paterna de la familia de David, que fue propiedad del padre de San José. Habitaban en ella parientes o gente relacionada con José, pero éstos no lo quisieron reconocer y lo trataron como un extraño. En esta casa se cobraban entonces los impuestos para el gobierno romano. José entró acompañado de María, llevando el asno del cabestro, pues todos debían darse a conocer cuando llegaban, y allí recibían el permiso para entrar en Belén. La borriquilla no está junto a ellos. Va corriendo alrededor de la ciudad hacia el mediodía, donde hay un vallecito. José ha entrado en el gran edificio. María se encuentra en compañía de varias mujeres en una casa pequeña que da al patio. Estas mujeres son bastante benévolas, y le dan de comer, pues cocinan para los soldados de la guarnición. Son soldados romanos. Tienen correas que cuelgan de la cintura. La temperatura no es fría, es agradable. El sol se muestra por encima de la montaña, entre Jerusalén y Betania. Desde este lugar se contempla un paisaje muy hermoso. José se halla en una habitación espaciosa, que no está en el piso bajo. Le preguntan quién es y consultan grandes rollos escritos, algunos suspendidos de los muros. Los despliegan y leen su genealogía, como también la de María. José parecía no saber que también María, por Joaquín, descendía de la línea directa de David. El hombre pregunta dónde se halla la mujer. Hacía unos siete años que no había regularizado el impuesto para la gente del país, a causa de cierta confusión y desorden. Este impuesto se halla en vigor desde hace dos meses. Se pagaba en los siete años precedentes, pero sin regularidad. Ahora es necesario pagarlo dos veces. José ha llegado un poco retrasado para pagarlo, pero a pesar de ello lo tratan con cortesía. Aún no ha pagado, le pregunta cuáles son sus medios de vida. Él responde que no posee bienes raíces, que vivía de su oficio y que además recibía ayuda de su suegra. Hay en la casa gran cantidad de escribientes y empleados. Arriba están los romanos y los soldados. Veo fariseos, saduceos, sacerdotes, ancianos, cierto número de escribas y otros funcionarios romanos y judíos. No hay ningún otro comité semejante en Jerusalén, pero los hay en otros lugares del país, como Mazala, cerca del lago de Genesaret, a donde acuden a pagar las gentes de Galilea y de Sidón, según creo. Sólo aquellos que no tienen bienes raíces sobre los cuales recae el impuesto correspondiente, tienen que presentarse en el lugar de su nacimiento. Este impuesto está dividido dentro de tres meses en tres partes, cada uno con destino diferente. Una parte es para el emperador Augusto, para Herodes y para otro príncipe que habita cerca de Egipto. Habiendo participado en una guerra y teniendo derechos sobre una parte del país, es preciso darle algo. La segunda parte está destinada a la construcción del templo. Me parece que debe servir para abonar una deuda contraída. La tercera parte debiera ser para las fiudas y los pobres, que desde tiempo no reciben nada. Pero como casi siempre sucede, aún en nuestra época, este dinero no llega casi nunca a donde debe llegar. Se dan estos buenos motivos para exigir el impuesto, pero casi todo queda en las manos de los poderosos. Cuando estuvo arreglado lo de José, hicieron venir a María ante los escribas, pero no pidieron papeles. Dijeron a José que no era necesario haber traído a su mujer consigo. Añadieron algunas fromas a causa de la juventud de María, dejando al pobre José lleno de confusión. La Sagrada Familia se refugia en la gruta. Entraron en Belén. Las casas aparecen muy separadas unas de otras. Entraron por entre escombros, como si hubiese sido una puerta derruida. María se quedó tranquila junto al asno, al comienzo de una calle, mientras José buscaba inútilmente alojamiento entre las primeras casas. Había muchos extranjeros y se veían numerosas personas yendo de un lado a otro. José volvió junto a María, diciéndole que no era posible encontrar alojamiento, que debían penetrar más dentro de la ciudad. Caminaban llevando a José al asno del cabestro y María iba a su lado. Cuando llegaron a la entrada de otra calle, María permaneció junto al asno, mientras José iba de casa en casa, pero no encontró ninguna donde quisieran recibirlos. Volvió lleno de tristeza al lado de María. Esto se repitió varias veces y así tuvo María que esperar largo rato. En todas partes decían que el sitio ya estaba tomado y, habiéndolo rechazado en todas partes, José dijo a María que era necesario ir al otro lado en donde, sin duda, encontraría el lugar. Retomaron la dirección contraria a la que habían tomado al entrar y se dirigieron hacia el mediodía. Siguieron una calleja que más parecía un camino entre la campiña, pues las casas estaban aisladas, sobre pequeñas colinas. Las tentativas fueron también allí infructuosas. Llegados al otro lado de Belén, donde las casas se hallaban aún más dispersas, encontraron un gran espacio vacío, como un campo desierto en el poblado. En él había una especie de cobertizo y, a poca distancia, un árbol grande, parecido al tilo, de tronco liso, con ramas extendidas, formando techumbre alrededor. José condujo a María bajo este árbol y le arregló un asiento con los voltos al pie. Mientras él volvía en busca de mejor asilo en las casas vecinas, el asno quedó allí con la cabeza pegada al árbol. María al principio permanecía de pie, apoyada al tronco del árbol. Su vestido de lana blanca sin cinturón caía le en pliegues alrededor. Tenía la cabeza cubierta por un velo blanco. Las personas que pasaban por allí la miraban, sin saber que su Salvador, su Mesías, estaba tan cerca de ellos. Qué paciente, qué humilde y qué resignada estaba María. Tuvo que esperar mucho tiempo. Por fin, sentóse sobre las colchas, poniéndose las manos juntas en el pecho, con la cabeza baja. José regresó lleno de tristeza, pues no había podido encontrar posada ni refugio. Los amigos de quienes había hablado a María apenas se le reconocían. José lloró y María lo consoló con dulces palabras. Fue una vez más, de casa en casa, representando el estado de su mujer, para hacer más eficaz la petición. Pero era rechazado precisamente también a causa de eso mismo. El paraje era solitario. No obstante, algunas personas se habían detenido mirándola de lejos con curiosidad, como sucede cuando se ve a alguien que permanece mucho tiempo en el mismo sitio a la caída de la tarde. Creo que algunos dirigieron la palabra a María, preguntándole quién era. Al fin volvió José tan conturbado que apenas se atrevió a acercarse a María. Le dijo que había buscado inútilmente, pero que conocía un lugar fuera de la ciudad, donde los pastores solían reunirse cuando iban a Belén con sus rebaños, que allí podrían encontrar siquiera un abrigo. José conocía aquel lugar desde su juventud. Cuando sus hermanos lo molestaban, se retiraba con frecuencia allí para rezar fuera del alcance de sus perseguidores. Decía José que si los pastores volvían, se arreglaría fácilmente con ellos, que venían raramente en esa época del año. Añadió que cuando ella estuviera tranquila en aquel lugar, él volvería a salir en busca de alojamiento más apropiado. Salieron, pues, de Belén por el este, siguiendo un sendero desierto que torcía a la izquierda. Era un camino semejante al que anduvieran a lo largo de los muros desmoronados de los fosos de las fortificaciones derruidas de una pequeña ciudad. Se subía un tanto al principio, luego descendía por la ladera de un montecillo, y los condujo en algunos minutos al este de Belén, delante del sitio que buscaban, cerca de una colina o antigua muralla, que tenía delante algunos árboles, teberintos o cedros de hojas verdes. Descripción de la gruta de Belén. La proximidad sur de la colina, alrededor de la cual torcía el camino que lleva al valle de los pastores, estaba la gruta en la cual José buscó refugio para María. Había allí otras grutas abiertas en la misma roca. La entrada estaba al oeste, y un estrecho pasadizo conducía a una habitación redondeada por un lado, triangular por otro, en la parte este de la colina. La gruta era natural, pero por el lado del mediodía, frente al camino que llevaba al valle de los pastores, se habían hecho algunos arreglos consistentes en trabajos toscos de mampostería. De modo que la gruta misma estaba rodeada de un banco de piedra de variable anchura. Las paredes de la gruta, aún no completamente lisas, eran bastantes uniformes y limpias, hasta agradables a la vista. Al norte de este corredor había una entrada a otra gruta lateral más pequeña. Pasando delante de esta entrada, se hallaba el sitio donde José solía encender fuego. Luego la pared daba vuelta al noreste, en la otra gruta, más amplia y situada a mayor altura. Allí he visto más tarde el asno de San José. Detrás de este sitio había un rincón bastante grande, donde cabía el asno con suficiente forraje. En la parte este de esta gruta, frente a la entrada, fue donde se encontraba la Virgen Santísima cuando nació de ella la luz del mundo. En la parte que se extiende al mediodía, estaba colocado el pesebre donde fue adorado el niño Jesús. El pesebre no era sino una gamella excavada en la piedra misma, destinada a dar de beber a los animales. Encima tenía un comedero, con ancha abertura, hecho de enrejado de maderas y alzado sobre cuatro patas, de modo que los animales podían alcanzar cómodamente el heno o el pasto colocado allí. Para beber, no tenían más que agachar la cabeza al bebedero de piedra que estaba debajo. Delante del pesebre, hacia el este, de esta parte de la gruta, estaba sentada la Virgen con el niño Jesús cuando vinieron los tres reyes a ofrecerle sus dones. Saliendo del pesebre y dando la vuelta al oeste en el corredor delante de la gruta, se pasaba por frente a la entrada meridional antedicha y se llegaba a un sitio donde hizo José más tarde su habitación, separándola del resto mediante tabiques de zarzos. En ese lado había una cavidad donde él depositaba varios objetos. Afuera, en la parte meridional de la gruta, pasaba el camino que conducía al Valle de los Pastores. Diseminadas por las colinas, veían secasitas y en el llano cobertizos con techos de cañas, sostenidos por estacas. Delante de la gruta, la colina bajaba un valle sin salida, cerrado por el norte, ancho de más o menos medio cuarto de legua. Había allí zarzales, árboles y jardines. Atravesando una hermosa pradera, donde había una fuente y pasando bajo los árboles alineados con simetría, se llegaba al este del valle, en el cual se encontraba una colina prominente y en ella la gruta de la tumba de Maraja, la nodriza de Abraham. Se llama también la gruta de la leche. La Virgen Santísima se refugió allí con el niño Jesús repetidas veces. Sobre esta gruta había un gran árbol, alrededor del cual veíanse algunos asientos. Desde aquí se podía contemplar a Belén mejor que desde la entrada de la gruta del pesebre. He sabido muchas cosas de la gruta del pesebre, sucedidas de los antiguos tiempos. Recuerdo, entre otras, que Seth, el niño de la promesa, fue concebido y dado a luz en esta gruta por Eva, después de un periodo de penitencia de siete años. Fue allí donde un ángel le dijo que le daba adiós a Seth el lugar de Abel. Allí fue escondido y alimentado Seth y en la gruta de Maraja, pues sus hermanos querían quitarle la vida, como los hijos de Jacob lo intentaron con José. En una época muy lejana, donde he visto a los hombres que vivían en grutas, pude verlos a menudo haciendo excavaciones en la piedra para poder habitar y dormir cómodamente en ellas con sus hijos, sobre pieles de animales o sobre colchones de hierbas. La excavación hecha debajo de la gruta del pesebre puede haber servido del hecho a Seth y a los habitantes posteriores. No tengo ya certeza de estas cosas. Recuerdo también haber visto en mis visiones de la predicación de Jesús que el 6 de octubre el Señor, después de su bautismo, celebró la festividad del sábado en la gruta del pesebre, que los pastores se habían transformado en oratorio. Abraham tenía una nodriza llamada Maraja, muy honrada por él y que llegó a dar muy avanzada. Esta nodriza seguía a Abraham en todas partes montada en un camello y vivía a su lado, en su costo, mucho tiempo. En sus últimos tiempos lo siguió también al valle de los pastores, donde Abraham había alzado sus carpas a los alrededores de la gruta. Habiendo pasado los 100 años y viendo llegar su última hora, pidió a Abraham que la enterraran en esa gruta, acerca de la cual hizo algunas predicciones y a la que llamó gruta de la leche o gruta de la nodriza. Aconteció en ella un hecho milagroso, que olvidado, y brotó allí una fuente del suelo. La gruta era entonces un corredor estrecho y alto, abierto en una piedra blanca, no muy dura. De un lado habría una capa de esta materia que no alcanzaba hasta la bóveda. Trepando sobre esta capa de materia se podía llegar hasta la entrada de otra gruta más alta. La gruta fue ensanchada más tarde, puesto que Abraham hizo excavar su parte lateral para la tumba de Maraja. Sobre un gran bloque de piedra había una especie de gamella, también de piedra, sostenida por patas cortas y gruesas. Quedé muy asombrada al no ver nada de esto en tiempos de Jesucristo. Esta gruta de la tumba de la nodriza tenía una relación profética con la madre del Salvador, al alimentar allí ocultó a su hijo, al cual perseguían. Pues en la historia de la juventud de Abraham se halla también una persecución figurativa de esta, y su nodriza le salvó la vida ocultándola en la gruta. Esta gruta era desde tiempos de Abraham lugar de devoción, sobre todo para las madres y nodrizas. En esto había algo de profético, pues en la nodriza de Abraham se veneraba en figura a la Santísima Virgen. Lo mismo como Elías la había visto en aquella nube que traía la lluvia, le había dedicado un oratorio en el Monte Carmelo. Maraja había cooperado en cierta manera al advenimiento del Mesías, habiendo alimentado con su leche a un antepasado de María. No puedo expresar esto bien, pero todo era como un pozo profundo que iba hasta la fuente de la vida universal, y del que siempre se sirvieron, hasta que María surgió como única fuente de agua limpia e inmaculada. El árbol, que extendía su sombra sobre la gruta, desde lejos parecía un gran tilo. Era ancho por debajo y terminaba en punta. Era un teberinto. Abraham se encontró con Melquiseded debajo de este árbol. No recuerdo ahora en qué ocasión. Este coposo árbol tenía algo de sagrado para los pastores y la gente de los alrededores. Le gustaba descansar bajo su sombra y orar. No recuerdo bien su historia, pero creo que el mismo Abraham lo plantó. Junto a él había una fuente donde los pastores iban por agua en ciertas ocasiones y le atribuían virtudes singulares. A ambos lados del árbol habían levantado cabañas abiertas para descansar y todo esto estaba rodeado de un cerco protector. Más tarde he visto que Santa Elena hizo construir allí una iglesia donde se celebró la Santa Misa. José y María se refugian en la gruta de Belén. Era bastante tarde cuando José y María llegaron hasta la boca de la gruta. La borriquilla, que desde la entrada de la Sagrada Familia en la casa paterna de José, había desaparecido corriendo en torno de la ciudad, corrió entonces a su encuentro y se puso a brincar alegremente cerca de ellos. Viendo esto, la Virgen dijo a José, ¿ves? Seguramente es la voluntad de Dios que entremos aquí. José condujo el asno bajo el alero, delante de la gruta. Preparó un asiento para María, la cual se sentó mientras él hacía un poco de luz y penetraba en la gruta. La entrada estaba un tanto obstruida por atados de paja y esteras apoyadas contra las paredes. También dentro de la gruta había diversos objetos que dificultaban el paso. José la despejó, preparando un sitio cómodo para María, por el lado del oriente. Colgó de una pared una lámpara encendida e hizo entrar a María, la cual se acostó sobre el lecho que José le había preparado con colchas y envoltorios. José le pidió humildemente perdón por no haber podido encontrar algo mejor que este refugio tan impropio. Pero María en su interior se sentía feliz, llena de santa alegría. Cuando estuvo instalada María, José salió con una bota de cuero y fue detrás de la colina a la pradera, donde corría una fuente y llenándola de agua volvió a la gruta. Más tarde fue a la ciudad, donde consiguió pequeños recipientes y un poco de carbón. Como se aproximaba la fiesta del sábado y eran numerosos los forasteros que habían entrado en la ciudad, se instalaron mesas en las esquinas de algunas calles con los alimentos indispensables para la venta. Creo que había personas que no eran judías. José volvió trayendo carbones encendidos en una caja enrejada, los puso a la entrada de la gruta y encendió fuego con un manojillo de astillas. Preparó la comida que consistió en panecillos y frutas cocidas. Después de haber comido y rezado, José preparó un lecho para María Santísima. Sobre una capa de juncos tendió una colcha semejante a las que yo había visto en la casa de Ana y puso otra arrollada por cabecera. Luego metió al asno y lo ató en un sitio donde no podía incomodar. Tapó las aberturas de la bóveda por donde entraba aire y dispuso la entrada un lugarcito para su propio descanso. Cuando empezó el sábado, José se acercó a María bajo la lámpara y recitó con ella las oraciones correspondientes. Después salió a la ciudad. María se envolvió en sus ropas para el descanso. Durante la ausencia de José la vi rezando de rodillas. Luego se tendió a dormir, echándose de lado. Su cabeza descansaba sobre un brazo encima de la almohada. José regresó tarde. Rezó una vez más y se tendió humildemente en su lecho a la entrada de la gruta. María pasó la fiesta del sábado rezando en la gruta, meditando con gran concentración. José salió varias veces, probablemente fue a la sinagoga de Belén. Los vi comiendo alimentos preparados días antes y rezando juntos. Por la tarde, cuando los judíos suelen hacer su paseo del sábado, José condujo a María a la gruta de Maraja, nodriza de Abraham. Allí se quedó algún tiempo. Esta gruta era más espaciosa que la del pesebre y José dispuso allí otro asiento. También estuvo bajo el árbol cercano, orando y meditando. Hasta que terminó el sábado. José la volvió a llevar porque María le dijo que el nacimiento tendría lugar aquel mismo día a medianoche, cuando se cumplían los nueve meses transcurridos desde la salutación del ángel del Señor. María le había pedido que lo tuviera todo dispuesto, de modo que pudiesen honrar en la mejor forma posible la entrada al mundo del niño prometido por Dios y concebido en forma sobrenatural. Pidió también a José que rezara con ella por las gentes que, a causa de la dureza de sus corazones, no habían querido darles hospitalidad. José le ofreció traer de Belén a dos piadosas mujeres que conocía, pero María le dijo que no tenía necesidad del socorro de nadie. En cuanto se puso el sol, antes de terminar el sábado, José volvió a Belén, donde compró los sujetones más necesarios, una escudilla, una mesita baja, frutas secas y pasas de uva, volviendo con todo esto a la gruta. Fue a la gruta de Maraja y llevó a María a la del pesebre, donde María se sentó sobre sus colchas mientras José preparaba la comida. Comieron y rezaron juntos. Hizo José una separación entre el lugar para dormir y el resto de la gruta, ayudándose de unas pértigas de las cuales suspendió algunas esteras que se encontraban allí. Dio de comer al asno, que estaba a la izquierda de la entrada, atado a la pared. Llenó el comedero del pesebre de cañas y de pasto, y musgo. Por encima tendía una colcha. Cuando la Virgen le indicó que se acercaba a la hora, instándola a ponerse en oración, José colgó del techo varias lámparas encendidas y salió de la gruta, porque había escuchado un ruido en la entrada. Encontró a la pollina, que hasta entonces había estado vagando en libertad por el valle de los pastores, y volvía ahora, saltando y brincando, llena de alegría, alrededor de José. Este la ató bajo el alero, delante de la gruta, y le dio su forraje. Cuando volvió a la gruta, vio antes de entrar en ella, a la Virgen rezando de rodillas sobre su lecho, vueltas de espaldas y mirando al oriente. Le pareció que toda la gruta estaba en llamas, y que María estaba rodeada de luz sobrenatural. José miró todo esto como Moisés la zarza ardiendo. Luego, lleno de santo temor, entró en su celda y se prosternó hasta el suelo en oración. Dejo hasta aquí este podcast, porque el siguiente capítulo es el nacimiento de Jesús, y quiero que sea el principio del siguiente podcast. Espero que os estéis gustando, y muchísimas gracias por escucharme. Gracias por ver el video.